Aquí va a venir para el centro, evite la pelota para elevación y el golpe de cabeza a la pelota que la haría ¡Ahhh! Nuevamente el disparo que va picando la ronda ¡Ahhh! ¡Gol! ¡De nuevo amanecer! En el inicio nomás del partido Cuando transcurrían los primeros 3, 3, 3 minutos Una serie de rebotes ahí Finalmente hacen que la pelota se vaya al fondo de las mallas Nuevo amanecer se pone adelante en el marcador Anotación de Galvez para discretar el primero del partido Nuevo amanecer se pone rápido Amanece con el gol Miguel Así es, nadie esperaba por ahí, confusión, se dejaron estar Y ese balón lentamente pidiendo permiso Ingresó sobre la base del parante derecho del guardameta Alex Buleje, uno por cero Y ahora se viene Denny Castro La pelota, atención, el despeje Vamos a ver cómo cambia este partido, señoras y señores Sí, por ahí falta la tranquilidad Falta la pausa, generar un poco más Y buscar opciones claras para buscar el tanto de la igualdad en el equipo del ADESA Bueno, yo pensé que era Miguel, pero esto es un Claudio acá con el gallo Y acá la tiene, atención, para buscar la salida desde el fondo Vamos, aquí viene el conjunto de ADESA Kenny Torres es el que la tiene, el 4 Kenny Torres, para buscar la salida ahí por la banda Va el conjunto de ADESA, pelota que va quedando picando por este sector Ya la recuperó una vez más Qué tal el despliegue que tienen, ¿no? Los hombres del conjunto De nuevo a amanecer Lo propio de la gente de ADESA Aquí, cuidado, que se viene para contra Cuidado, pelota filtrada por la banda derecha Atención, se demora demasiado Van Gardes para levantar el centro Pelota filtrada en el área Va a venir, atención, el disparo Gol Gol De nuevo a amanecer Sobre el minuto 12 Sobre el minuto 12 La pausa la hizo Galvez Se la acomodó Observe el panorama Saca el centro para que vaya Solo, solo aparece En ese sector El jugador Con la chompa Número 17 Que no lo tenemos en la planilla Para marcar el segundo De nuevo a amanecer El segundo de su equipo 2 por 0 Se pone complicado el partido para ADESA Sí, se confiaba en la última saga Ahí dejaba, se dejaron Se dejaron estar ahí los interantes del equipo de ADESA Apareció oportuno Y con clasica liga Le colocó ahí Le sombró el balón al guardameta Se decreta la segunda conquista Para el equipo de nuevo amanecer Que es un poco más En el medio sector Sobre todo Generando fútbol Tocando Y llegó esa segunda conquista Para el equipo De nuevo amanecer 2 por 0 Con el golpe de cabeza De Orozco Que va picando en la redonda Y ahora para buscar la salida Galvez La pelota Sobre campo Contrario Una vez más Saneza Sobre el representativo Sobre campo Que defiende Nuevo amanecer Que despeja Ahí con Bazán La tiene ahora Demi Castro Allá viene el 10 La tiene el 10 Atención Él andaba un niño Que lo va dominando Se le quedaba la redonda Pero logra recuperarse Sigue ahí Atención Va a levantar el centro Permite la pelota Para el golpe de cabeza Y la pelotita Penitas Desviada Se va a perder Fuera del terreno De juego Kenny Torres Le pegó esa redonda En precisos instantes En que el referee El partido Dice que no hay tiempo Para más Por lo menos En este primer periodo Van a tener que replantear Van a tener que poner La carne en el asador Toda por supuesto Para ver Si es que el representativo De Adesa Logra remontar El marcador Vamos a ver Aquí se muestra Atención El representativo De Adesa Sin embargo Viene Nuevo amanecer Pelota Atención Para que vaya Galvez Al borde del área Falta 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 Infracción Tiro libre Para el conjunto De Nuevo amanecer Que inicia nuevamente A sorprender Que inicia nuevamente A irse con todo Sobre campo contrario En los primeros minutos Del partido Se puso adelante Y ahora nuevamente Va a tratar de ponerse Con un tiro libre Peligroso Casi de manera directa Miguel Si, si Casi sobre el borde Del área grande Del campo Que defiende el equipo De Adesa Se decreta esta falta Cuidado El peligro Sentido un hombre Del equipo de Nuevo amanecer Hay hombres Hay hombres que le pegan bien Y cuidado Cuidado Puedes tirar el marcador Y va a ser mucho más difícil Mucho más complicado Poder remontar Y más aún Con el viento en contra Del equipo de Adesa Correcto Señoras y señores Atención Las imágenes Son de John Erlimachi Para llevarles Las inciencias De este encuentro deportivo De este partido Que lo estamos disfrutando La final final De este certamen La copa En canche grande Señoras y señores Ahora sí Se va a dar la orden Atención Ahí estamos A ver quién es el que le pega Finalmente a la redonda Ahí está Espicueta Está Rosa Rosa que le pega ¡Ah! Penitas desviada Esa pelota Se va Por encima del larguero Fuera del terreno De juego Tenemos que agradecer A los organizadores Del certamen Miguel Ángel Calcina A la comisión organizadora Que lo preside Octavio Chayne Iñanes Que lo secunda Fred Iñanes Mamani Elberto Iñanes Chayna Juan Iñanas Zucasaca Como también Feliz 44 aniversario Le desea Ever John Zucasaca Yankee Centro Pablo De Canchigrande 2022 Simplemente se dejaron estar Hicieron muy pocos Contados esfuerzos Diría yo Por tratar De De conseguir El descuento Cuidado Antony Cuncho De fuera del área Se animó Aprovechaba Un rebote La pelota Que se va Totalmente desviada Si, si, si Por ahí Pudo, no Estar ahí Más sereno Más tranquilo Porque estuvo solo Ahí sacó ese remate Lamentable, no Lamentable para el equipo El nuevo amanecer Y bueno Sigue intentando Sigue buscando ya Aunque también Con el tiempo encima El equipo De AESA Para minorar la cuenta Aunque se le va a hacer Bastante difícil Y complicado Se acaba el tiempo Allá viene el servicio Atención No han tenido Y esto hay que decirlo Claramente Esto hay que decirlo Claramente Los árbitros Una muy buena actuación El día de hoy Aunque se le va a hacer La pelota en el área Atención Ya estaba adelantado Decía El tema de los árbitros No, si Se destacaron Han tenido Muchos inconvenientes Jesús Losa Se acabó el partido Señoras y señores Ha ganado el equipo De nuevo amanecer Ha campeonado Nuevo amanecer Y ahí va el abrazo Entre Bazán Entre Aspilcueta Ahí se suman los hombres Al Bacta se suma Va el abrazo Entre ellos Va Yadárez El arquero La tribuna Que no comió Porque no festeja Ahí está la gente De nuevo amanecer Y el abrazo Y la gente de la ADESA Así es el fútbol Unos con alegría Otros con tristeza No tendría que ser así Pero por lo menos Han hecho una Gran presentación En el conjunto de la ADESA No, sin duda Sin duda El esfuerzo El sacrificio El enfrentar también Varios partidos Les han pasado la factura Denny Castro También solo por ahí No le fue suficiente También el entusiasmo Que le puso campos En el medio sector Para al menos Aminorar esa cuenta Pero vale este esfuerzo Vale este sacrificio Por esta gente Que se ha dado No por el desarrollo En este caso De esta actividad Un año más El esfuerzo Que han puesto también Los organizadores De esta actividad Y creo que quienes deben Sentirse bastante orgullosos Y contentos Es el sponsor oficial De este equipo El grupo grande De los hermanos Yanqui Quienes en este caso Van a levantar El premio mayor De esta actividad De esta actividad De esta actividad